Cuando se encontraba departiendo con algunas amistades, fue baleada Yarialis Mora Mosquera de 23 años en un hecho ocurrido en las afueras de un establecimiento comercial del municipio de Aguachica, sur del Cesar. La tranquilidad en el municipio de Aguachica se vio afectada luego de que un hecho lamentable tuvo lugar en un establecimiento comercial de dicho municipio. En medio de música, bailes y alegría, un grupo de personas se encontraba departiendo junto a una mujer identificada como Yarialis Sarais Mora Mosquera de 23 años, quien resultó herida por un sujeto desconocido quien, sin mediar palabras, le disparó con un arma de fuego dejándola tendida en el piso. Mora Mosquera, debido a las heridas, fue trasladada al hospital regional de dicha localidad, donde se encuentra estable de salud. La comunidad aguachiquense se encuentra inconforme por dicho suceso y cansados por la alta tasa de hurtos. Así lo hizo saber un líder comunitario a este medio de comunicación. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.